MIKEL TUBE Hola amigos, bienvenidos a MIKEL TUBE En el gameplay de hoy vamos a jugar a STAMBLE GUYS Si lo queréis ver, no os vayáis Vamos allá Vale, comenzamos Comenzamos por la... Esto es un mapa de tyler file Es como un TNT run, vale Este juego es parecido al Fall Guys, pero Esta vez es para PC y gratuito Así que vamos a probarlo, vale De momento soy un noob, he jugado muy poco Ya podéis ver en mi skin Que soy, eh, me da la skin Principal y es la que llevo ahora mismo Esto es, básicamente Este mapa es ir buscando Las baldosas buenas, vale No, me han tirado esto ¿Por qué? No, no, no Rápido, rápido, vale Hay un montón de gente, pero Habrá espacio, ¿no? Vale, sí Vale, nos clasificamos en esta ronda Creo que son tres rondas Está, eh, los cuartos de finales Las semifinales Y la final Y en la final Te pueden dar coronas Y te dan experiencia Para desbloquear, eh, una ruleta Para conseguir skins Ahora lo, ahora enseño la ruleta Y todo eso Porque necesito una skin Sí, voy con esta skin Y no me gusta mucho Vale Eh, vamos a ver Este juego últimamente lo está vetando Así que vamos a probarlo, ¿no? Nos ha tocado un mapa Space Race Carrera espacial Vale Es como ir saltando en planetas Y esto es la semifinal Bueno, está bien Vale, aquí Hay gravedad cero Eso está bien Me gusta ¿Cómo? ¿Hemos traspasado una piedra? Vosotros lo veis normal Porque yo no Bueno, también he visto un montón de vídeos Que hay un montonazo de trucos Que te puede saltar medio mapa Para llegar más rápido Pero yo no me sé casi ningún truco Soy muy malo Y hay un montón de skins secretas Exclusivas Y no sé A ver si nos toca alguna buena Hay raro Super raro Especial Legendario No, especial creo que no hay Es legendario Y especial Sí, el especial es el mejor de todos Que hay cuatro skins especiales Y creo que vamos a llegar los primeros A que nos clasificamos los primeros Toma ya Que llegamos los primeros Si esto hubiese sido la final Ganamos Toma ya Clasificamos Los primeros Pues llegamos a la final Oye, ni tan mal, eh La primera partida Ya la final Después de esta partida Vamos a abrir una ruleta de esas Vamos a girarla A ver si nos toca una buena skin Vale Esto Vale, es un tobogán Vamos a hacerlo todo Perfecto A la primera A ver si nos sale Uy, el pingüino ese Casi pierdo por chocarme con el No No Pingüino Porque me ha traicionado el pingüino Vale, aquí hay un montón de trucos Que puedes ir por debajo del tobogán Y subir No sé Mira Ese ha saltado para hacer un truco Acaba de hacer un truco Y sin Sin querer Todo vaya Vale Y aquí hay como unos Tsunamis Tornados No sé Mira Este es un truco Que podemos subir aquí arriba No sé si llegamos antes O que llegamos antes No Segundos Porque Hemos llegado segundos Y encima Gana el pingüino ese Después de esta partida Dolorosa Porque me ha dolido En el corazón Pobre pingüino Confiaba en él Era mi amigo Desde pequeño Nos ha traicionado Vamos a abrir una ruleta Vale Tenemos ruletas Gratuitas Que son Cada día te dan una ruleta Así que vamos a probarla O vamos a probar una No sé Tengo 55 gemas Para una ruleta normal Luego lo probamos Vale En esta nos puede tocar Fichas, gemas Y skins A ver si nos toca algún Oh Lo hay legendarios Chulísimos Gemas Toma Nos dan 10 gemas Creo que eso es malo Creo que sí Vamos a Vamos a tirar otra ruleta Vale Vamos a darle A ver A ver que nos toca Que nos toca Que nos toca Eh legendario No Épico 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 Común Bueno Bueno Está muy flojo Pero bueno Vamos a equiparnos Es una chica Nadadora Es buzo No, no es buzo Porque no tiene las bombonas De buzo Así que bueno Entramos Si ganamos una partida Por mí perfecto De momento Puedo decir que el mejor mapa Que es el mejor mapa Para mí Es el de block dash Que son unos bloques Que te van apareciendo Y tienes que ir saltando Y esquivándolos Este también me gusta Es de las baldosas estas Es como el juego del calamar Tienes que elegir baldosas Vale Recto A ver Alguien Que se atreva Nadie Es por aquí seguro Vale Vamos, vamos Perfecto Nos clasificamos Bueno Hay un montón de skins He visto dinosaurios Rojos Azul también Ahí Con Godzilla Tomoya Yo quiero alguna esquina Así Vale, vale Perfecto 16 jugadores Vamos ahora Son 8 Se clasifican 8 Y luego la final Ay Yo quería haber ganado La final esa El pingüino ese Nos ha liado Vale A ver que nos toca Porque creo que también Hay juegos por equipos Como fútbol Y cosas de estas Templo perdido Vale Vamos a jugarlo A ver Me están empujando Y como que no Vale Si te pinchan Te empujaban Y ahora esto es Saltar troncos Esto es fácil Nos clasificamos Primero Uy Casi me caigo La liao Nos clasificamos Los primeros ¿Eh? Y todo Vale Aquí había visto Este truco Que te daba Y así podías seguir Y los demás Esperaban atrás Y caía La roca esa Lo hemos hecho Bastante bien Hemos quedado Primeros No sé por qué En las semifinales Siempre quedo primero Pero luego en la final Segundo Tercero Y siempre hay un pingüino Vale 8 restantes Vamos a la final Vamos a la final Es un honor Ahora no hay ningún pingüino Puede que ganemos No sé Esto es como una carrera Que van cayendo Troncos No son bolas ¿No? Si son bolas De estas de bolos Esto es injusto O sea En la esquina Habían dos personas Y van Y ganan las dos personas Por la fuerza Va Yo creo que esto Está un poco trucado No, no, no Ya está Hemos perdido Hemos perdido Por las dos personas Y también porque son muy malos Vale Hemos perdido ya Vale Bueno Bueno Así Nos llevamos la experiencia Que eso siempre está bien Vale Vamos a abrir otra ruleta de estas Aquí tengo dos Que estas son las copunes Del pase Vamos a ver si nos toca algo bueno A mí con que me toque algo épico Estoy contento ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Un caballero! Está muy chulo, eh Me encanta Vale Vamos a jugar con el caballero A ver si nos da más suerte Comenzamos la partida A ver que nos puede tocar A ver, a ver Que mapas hay Vale Plane Splash Nos ha tocado este mapa Que es como un... Como... No sé Es de pintura Es como un Splatoon, ¿no? O sea Es un Splatoon raro En vez de que vayas pintando Te tienen que pintar Vale Aquí hacemos un giro así Con los rodillos Eh Que llegamos primero, eh Bueno En este juego En el StumbleGuys También hay como Unas ofertas Que te puedes Comprar un montón de gemas También puedes comprar Un montón de skins De girada de ruleta Así que dejar un montón de likes Si queréis Que compremos un montón de ruletas Porque he visto un montón de vídeos Que mil giradas de ruleta Así que eso mola Vale, nos hemos clasificado Y nos toca el siguiente mapa ¿A qué nos puede tocar? A ver A ver que hay ¿A qué nos toca? Yo quiero un juego cooperativo Vale Look that De mis favoritos Si no es mi favorito Yo creo que sí es Se me da súper bien Si no me da el ping Se me dará súper bien A ver Yo voy mirando el ping Y los bloques Vale También hay bloques Como que se pueden romper Cuando te tiras así en plancha Que son estos Los rompes Y ya Pasas También hay como Láseres a los lados Que hay que tener cuidado También hay bloques Con pinchos Que si los tocas Creo que te tiran Para atrás O no lo sé No lo he probado Seguramente te eliminan ya Ahí Perfecto Por aquí vamos Vale Ya nos han roto los bloques Ahí los pinchos No hemos tocado pinchos Vale Los pinchos te tiran para atrás No pasa nada La hemos liado La hemos liado La hemos liado ¿Cómo que me han eliminado? Si habían eliminado Los antes que yo Después de esta derrota Vamos a hacer una girada de ruleta Y vamos a contraatacar Nuestro caballero No ha ido muy bien Vale 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 A ver Oh legendarios Y todo Un raro Un raro Ah Hubiese molado un espartano Bueno Hemos girado la ruleta No nos ha tocado algo muy bueno Así que vamos a usar el caballero Que aún así Me encanta Nos ha fallado Pero me encanta A ver Que mapa nos toca Otra vez A ver A ver Y nos va a tocar Un Que nos toca Que nos toca Titi Titi Perfecto Ahí Ahí Toma ya Vale Un pain splash Básicamente es correr Es correr Y que no te den los rodillos Y no mancharte de pintura Porque luego eso cuesta de quitar Madre mía Ya nos caemos Vamos mal No Los dientes Por aquí Perfecto Perfecto Vamos Es que hay un montón de gente Hay 32 jugadores Bueno Creo que en el Fall Guys Habían 60 O algo así Pero aún así Aquí yo veo bastante Mira Mira Ya me han dado Con el rodillo Nosotros podemos Mira Oh Ojo Ojo Vamos No, no, no Si el rodillo Cuando te diera Adelantaras Ya hubiésemos llegado No Esto es imposible Ahora ya sí Pasamos por aquí Es que yo creo que hay que Saltar en el momento justo Nosotros no lo estábamos haciendo Aquí se va a caer Un montón de gente Aquí no lo pasamos Perfecto Llegamos A ver Hemos llegado Eso es lo importante Ya está Se clasifica un compañero nuestro Es un caballero Se ha clasificado un caballero Vamos a verlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah No Somos nosotros Aquí está nuestro caballero Dejadme en los comentarios Que es quien nos gusta más Del Stumble Guys A ver que mapa nos toca Nos va a tocar un Un Humble Stumble Está bien Vale, vale Comenzamos A ver Espero no liarla Porque yo soy muy de liarla Siempre la liamos aquí Creo que tendría que haber ido Por el otro lado Vale Lo hacemos perfecto Esperamos Uy Vale, vale Esa Sí, sí Llegamos Llegamos cuartos A ver Perfecto Hemos llegado O sea Ahora vamos a las finales Vale, vale, vale Que tocará Que tocará Que tocará No Jungle Roy No me gusta nada Vamos a hacerlo perfecto Tenemos a nuestro amigo El caballero Nos dará buena suerte En este viaje No Ya la liamos Vale Espero que se caiga alguien Y yo lo pueda pasar Mira, mira, mira Paso por aquí Dicen GG Yo Hi Digo Hola Ellos GG Aquí hay de todo No, 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 no Me salvamos de milagro No, 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 no No la jugamos No la jugamos Vamos perfectos No nos chocamos en nada No me da nadie Momento tenso Vamos a ganar Hemos ganado Vamos 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 Hemos ganado Yuhuu Partida ganada por Miqueltube No tenía otro nombre Todos los Miqueltubes estaban pillados Vámonos Vaya partidaza con nuestro caballero Nuestro caballero Perfecto que nos ayuda en todo Vale y nos llevamos fichas Vale las fichas estas son fichas Estambles no se como se llaman Que creo que es para conseguir aspectos buenisimos Dejar un monton de likes Pero que un montonazo si queréis que recaude Un monton de fichas Para hacer un montonazo de tiradas Bueno amigos hasta aquí el gameplay de hoy No olvidéis darle al like, al me gusta Y a compartir, adiós, adiós Vamos a conseguir un monton de fichas Vamos